¿Qué tal estás Capricornio? ¡Qué alegría saludarte! Bienvenida, bienvenido a tu energía de la semana, que por cierto vengo con una energía tremenda por estos días. Recuerda que puedes complementar tu tirada, porque nos resuena con todo, con tu Ascendente, tu Luna, tu Venus y para contactarte conmigo, arroba CristianMillanH en Instagram. Esa es la forma. Vamos con todo Capricornio a ver cómo viene. Mira qué lindo. Oye, me ha salido mucho esta semana, no sé por qué, pero mucha energía, mucha, mucha, mucha energía de amor. Así que vamos a ver qué está sucediendo. Bueno, Capricornio, tienes que tomar una decisión. Claramente tienes que tomar una decisión. Miren, para un grupo de ustedes, yo no sé si te gustan dos personas, no sé si estás confundida, confundido entre dos amores. Eso es cosas que suceden, pero digamos que son cosas que pasan. Podrías estar perfectamente confundida, confundido. Y me habla de que quizás alguna de estas personas quiere como un compromiso. O sea, lo explico así. Pudiera ser que alguna de estas relaciones sea como algo más relajado, así como una persona para estar en momento, disfrutar, pasarlo bien. Pero a lo mejor hay alguna de ellas que sí quisiera algún compromiso. Y de pronto por ahí Capricornio te ve un poquito más complicado, complicado porque tú tienes dudas de para dónde. O sea, si para esta relación más bien del compromiso, ¿no? De formalizar algo. O para esta relación donde lo podrías pasar muy bien, podría disfrutar un rato, pero que quizás sería algo mucho más así como open mind, ¿no? Como mucho más relajado. Ok, entonces, tiempo de decisiones. O sea, lo que decidas, me dice aquí el carro, es una decisión que tienes que tomar pronto. O sea, esta es una decisión que la verdad no vas a poder como posponer tanto tiempo. O sea, obviamente alguna de estas personas en algún momento puede pues cansarse, aburrirse o lo que sea. O tú misma o tú mismo. Entonces me dice que tienes que tomar necesariamente una decisión pronto. Esta decisión, yo no sé si vas a visitar a esa persona para decirle hoy, ¿sabes qué? Quiero estar contigo. O vas a mandarle un mensaje. O la vas a llamar. O podría ser como estas lecturas son muy espejo. A lo mejor hay alguien también que toma esa decisión y se comunica contigo. También puede ser perfectamente. Para quienes ya están en pareja, me vienen hablando aquí de energías de mucho amor. O sea, aprovechen de disfrutar este amor. De pronto hay alguien que siente que la relación está un poquito desequilibrada. Ojo, cuidado con eso. Y eso podría ser, porque aquí me habla de energías kármicas. O sea, estas podrían ser relaciones muy kármicas, muy desde el karma. Que no es otra cosa que causa el efecto. Entonces, de pronto, por eso, a lo mejor sientes que está un poquito desequilibrada esta relación capricornio para quienes están en pareja. Y luego, me dice también de, ojo, ojo con la rutina. Me dice como hay que moverse. O sea, no hay que quedarse ahí y sin hacer nada, sentados en el sillón, ahí aburridos, mirándose las caras. No, me dice como ponle ritmo, ponle emoción, ponle intensidad a tu relación para que hagas que esta relación vaya floreciendo. O sea, si no regamos el jardincillo, pues se seca. ¿Ok? Espero que les haya gustado este mensaje. Gracias por estar haciendo crecer la comunidad. Ya se me enreda la lengua. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte, déjanos un comentario. Eso también para nosotros es muy importante. En la medida de lo posible, siempre respondo. Y pues, si quieres contactarte conmigo, ya lo sabes, arroba cristianmillanache en Instagram. Y yo, feliz, hay que no se me mueva la cámara, yo feliz de estar ahí atendiendo tus sesiones personalizadas. Te dejo un gran saludo. Hasta la otra.